Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial queremos contarte un poco de la historia de Flash Gondor, los expertos, los especialistas en cartas coleccionables de toda Argentina. Ellos tienen un origen que data desde 1998 donde empezaron a meterse en el rubro de las colecciones de las figuritas, hicieron cartas de Dragon Ball Z en adelante en el formato de caja coleccionadora y sobres de expansión que nosotros conocemos. Han trabajado con títulos como Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Pokémon, Minecraft, entre otras que nosotros ya conocemos como Free Fire o las que más coleccionamos que son las de Fortnite. Ellos han sido los primeros en implementar a lo largo de estos años la caja coleccionadora con sus primeras colecciones. La caja coleccionadora que nosotros hemos visto a lo largo de varios años por parte de la empresa de Cromeros y que luego se fue acomodando al formato que nosotros conocemos al día de hoy. Entre las nuevas colecciones que podemos encontrar en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos kioscos distribuidoras de figuritas y coleccionarios de todo el país, vamos a ver la que es la caja número 23 de Fortnite con nuevas skins, con nuevos personajes como Spider-Man o los últimos que han salido en el juego. Además, además de una segunda parte para la nueva colección de Pokémon, del Pokémon Evolution que tenés a todos tus Pokémon favoritos en esas cartas de formato de Pokédex. Entonces esto ha sido todo por parte de este breve tutorial, esta breve historia, este breve repaso de la historia de Flash Gondor. Esperamos que te haya gustado, esperamos que te haya servido y nos vemos en una próxima edición de ERDC Cine, yéndonos siempre derechito al vicio.